Subriel Matías Puerto Riquenio podado al orgullo de maternillo Considerado uno de los boogie man de la actualidad en el deporte de los pugnios Boxeador agobiante y temible que posee gran potencia y buen poder de absorción Es el monarca de la Federación Internacional de Boxeo en el peso super ligero Con 31 años cosechó 19 victorias, todas por la vía rápida Lo que indica un 100% de efectividad en su triunfo por knockout Posee en su récord una sola derrota Lo que significó a nuestro entender su peor momento arriba del enzogado Sábado 22 de febrero del 2020 En una tarde nublada en el NGN Grand de Las Vegas En la cartelera de la revancha entre Wilder y Fury El boricua se enfrentaba al armenio nacionalizado ruso Petrosa Nanjan Y partía como amplio favorito 50 a 1 estaba Matías en las apuestas Pero lejos de haber realizado una buena preparación Envuelto en el consumo de drogas Y además cargar con el doloroso recuerdo del combate protagonizado el año anterior En el cual venció por knockout en el undécimo round a Maxinda Dayev Quien perdió su vida días después por lesiones cerebrales sufridas Subriel Matías padecería una dura pelea El armenio llegaba al encuentro con un récord de 14 triunfos 7 antes del límite 2 derrotas y 2 empates Tras el primer campanazo Subriel emprendió el ataque con la intención de ejercer castigo E imponer su estilo desde el comienzo Pero el armenio bien plantado con un jab constante logró neutralizarlo A medida que corrieron los capítulos de este duro cuento en la carrera de Subriel Ananjan logró frenarlo Con una actividad permanente Lanzando combinaciones y clincheando cuando se le encimaba a su rival Supo tomar a la bestia En todo momento el armenio impidió ser llevado a zona de cuerdas Con paso lateral o girando en torno a la figura de su oponente Logró volver siempre al centro del ensogado En el sexto capítulo Matías lo conectó de manera sólida El armenio logró amortiguar el golpe y decidió plantarse en la corta distancia Y comenzó allí una guerra boxística hasta el final del asalto Un típico duelo de neumático En el séptimo Ananjan infló el pecho, su ataque y activó el modo presión Con todo su peso encima y combinaciones logró llevarlo contra las cuerdas Y cerca del rincón azul comenzó a disparar un arsenal de golpes Con visteo y movimientos del torso logró evadir casi todo lo poco que respondió Matías Subriel intentó escapar del castigo y el buen momento de Ananjan Pero el armenio aprieta el acelerador, lo acomoda con el hombro y lo vuelve a poner contra las cuerdas Y entendiendo de que si no lo frenaban ensogado caía comenzó el conteo Matías se queja Lo que indica también un gran poder de absorción y recuperación Tras el pase del árbitro continúa la contienda Sobre el final de noveno el armenio lo volvió a encontrar con otra derecha boleada Y Subriel recurrió al clinch Finalmente en el décimo Ananjan presiona Lanza golpes con alma y vida Se los lleva por delante y cierra de gran manera el combate Las tarjetas marcaron la primera y única derrota en su récord 96-93 una de ellas Y 95-94 las dos restantes Dándole la victoria unánime al armenio Casi dos años después Con una gran preparación comandada por Jai Pandanajar Subriel Matías pudo cobrar venganza Y en la revancha venció a Ananjan en 9 rounds 22 de enero del 2022 En Atlantic City Cuenta regresiva para que culmine el noveno asalto Combatiendo e intercambiando golpes en el centro del cuadrilátero Pega a Subriel Intenta responder el armenio Descuida el ángulo de tiro Buena izquierda de Subriel a la lona el armenio Terrible cañonazo zurdo de Matías A la lona el armenio Ananjan se para Mientras Mari Glover realiza la cuenta Con un corazón enorme Y una guapesa inquebrantable Intenta mantenerse en pie Gracias a la campana logra llegar al descanso Pero la mano zurda había sido muy dura Se notaba la manera en la que respiraba buscando aire Y su rostro ya estaba bastante dañado Subriel había ejecutado a la perfección su venganza Supo inyectarle el mismo antídoto La misma mano izquierda que conmovió al boricua en su derrota La médica de turno sube a examinar al pugil Y observa que este no sigue el dedo Intenta nuevamente Pero el armenio sigue sin responder Y automáticamente decide que el combate debía ser detenido El próximo sábado En el Micheló Ultra Arena de Las Vegas El temible Subriel Matías Defenderá por primera vez El cinturón de la Federación Internacional de Boxeo En las 140 libras Ante el uzbeco Yojajom Nergashen Boxeador zurdo De 30 años Invicto con 20 Triunfo 20 por knockout Este enfrentamiento Tienen los papeles Todos los condimentos para hacer una guerra De una mega cartelera Con 4 combates Que escucharás por la casaca boxing Si te gustó el video Deja tu pulgar arriba Suscribite para más contenido Y recuerda activar la campana La misma que sonará Cuando nos volvamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!